de la ciudad de San Antonio de Hace pocos minutos se registró un accidente vial sobre la ruta El Atlántico. Dos personas pierden la vida. Esto es en San Antonio de La Paz, allí camino al Progreso Huastatoya. Amilcar Rodas con los detalles. Adelante. Andrés, fuimos alestados por bomberos involuntarios que fueron llamados a la carretera de ingreso al municipio de San Antonio de La Paz en el departamento del Progreso, específicamente kilómetro 43, donde una motocicleta donde se conducían dos personas impacta de frente contra una camioneta tipo agrícola, pues a la llegada de los bomberos involuntarios se trasladan a una persona a un centro asistencial de la ciudad capital y la fémina conocida preliminarmente como Lilian Garrido, de 38 años queda tirada en el lugar. También se ha dado a conocer que la persona que fue trasladada a un centro asistencial de forma preliminar quedaba informando que Olmar Avigair Ramírez de 18 años, es el nombre que la persona que conducía esta motocicleta es lo que informaron bomberos voluntarios de la 60 compañía del municipio de San Arante y la 81 también de Palencia que se hicieron presentes. En el momento, pues el Ministerio Público estaba trabajando en el lugar para poder determinar cuál fue la causa de este percance que hasta el momento, de manera preliminar, se da a conocer que hay dos personas fallecidas, una fémina y el conductor de la motocicleta que falleció, se dice, en un centro asistencial de la ciudad capital. Amílcar, ¿esto es en plena ruta al Atlántico o es ya entrando a San Antonio de la Paz? Porque vemos ahí las imágenes... Es en la carretera de ingreso, se cruza en el kilómetro 37 hacia el lado derecho, viniendo a la ciudad capital, a cuatro kilómetros de la ruta al Atlántico, se produce este percance pues ya llegando a dos kilómetros del municipio, del casco urbano del municipio de San Antonio de la Paz. Es una carretera que da ingreso al municipio. Amílcar, según entendemos en su alocución y en cómo están las imágenes de la camioneta y de la persona fallecida, entendemos que la motocicleta venía contra vía, ¿no es cierto? Venía contra la vía y choca de frente, ¿es así? La motocicleta viajaba saliendo hacia la ruta al Atlántico y la camioneta tipo agrícola pues iba llegando al casco urbano del municipio. Es una curva, es donde hubo un movimiento, es bastante dificultoso. En el terreno se hicieron trabajos para poder hacer un relleno y esto quizás es una condición insegura. Si no se tiene la precaución, esta motocicleta impacta en una parte lateral, en la lodera de esta camioneta y posteriormente pues ya se produce ese impacto en el pavimento que deja las dos personas fallecidas. Amílcar, vemos que ambas vías están cerradas. ¿Nos podría usted informar sobre rutas alternas que podrían usar los conductores? Tenemos una fila de vehículos de aproximadamente dos kilómetros de cada lado. Los conductores están desesperados, pero ya el Ministerio Público preciso ver que tengan paciencia, que ellos están trabajando y que en poco tiempo podrán abrir ya cuando ellos terminen ya el trabajo de investigación y recoger las evidencias que han quedado tiradas. En el lugar podemos ver que postan también ahí los familiares ya están cercanos dando los datos sobre las personas fallecidas. Entonces el Ministerio Público va a hacer su trabajo y ha pedido paciencia a los conductores que van tanto hacia afuera de este municipio como a quienes van a ingresar que ya son precisamente dos kilómetros de vehículos. Amílcar, una pregunta más ya saliéndonos digamos del tema del accidente en sí y entrando a dos kilómetros abajo que es la ruta del Atlántico. ¿Cómo está la situación vehicular? Usted que se moviliza por ese sector. ¿Hay más afluencia de la normal de un martes o todavía no se ha visto la afluencia de visitantes hacia el oriente y norte del país? Sí, la cantidad de vehículos que están egresando de la ciudad capital hacia el oriente y norte de nuestro país se ha incrementado desde el fin de semana. Hemos visto ya vehículos que van halando lanchas y motos acuáticas. Entonces sí, ya el tránsito ha aumentado en lo que es de la ciudad capital hacia el norte de nuestro país y el Atlántico. Gracias Amílcar por la información que nos da a conocer. Haremos contacto más adelante con usted para conocer más detalles de este lamentable percance vehicular en donde dos personas pierden la vida, una mujer pierde la vida justo en el lugar del incidente y un joven de 18 años fue trasladado hacia un centro asistencial en la ciudad capital en donde lamentablemente fallece al momento de su ingreso. ¡Gracias! ¡Gracias!